Muy buenas tardes, buen véspera, bienvenidos al Museo Fundación Juan Marx, soy Pablo Pérez Dors, el director de este museo y me cabe la satisfacción de recibirles hoy en el primer acto de nuestro primer ciclo de esta temporada sobre comida y bebida en el mundo antiguo. Y bueno, cuando nos planteamos empezar con este tema, pensamos que una buena manera sería hablar no solo sobre la comida y bebida, sino sobre la literatura en torno a los alimentos y cómo se consumían, sobre todo en este caso en la bebida, y qué mejor manera que de la mano de Carlos García Hual. Sería muy largo contar toda su trayectoria y realmente no hace falta presentarle, pero diré muy brevemente que Carlos es catedrático de mérito en filología griega por la Universidad Complutense en Madrid, ha sido vicerector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha sido presidente de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada y muchos de ustedes lo conocerán, como muchas generaciones de españoles, por su incesante labor como traductor de textos griegos clásicos y hasta de la Edad Media. Los textos que ha trabajado van desde Homero, Aristóteles, tragedias de Eurípides, diálogos de Platón, pues toda una gran, bueno, una obra muy amplia que ha ido traduciendo. También ha sido editor de la serie griega de la biblioteca Gredos, que también ha dado a conocer a los clásicos a varias generaciones de españoles. Y, por último, también lo destacaría en su faceta como ensayista, autor de estudios críticos sobre diferentes temas y, bueno, escritor incesante y gran defensor de la enseñanza de las humanidades. Y, bueno, sus últimos trabajos son, entre otros, Prometeo, El mito del dios rebelde y filántropo, que ha sido un libro que ya había publicado, pero ha vuelto a sacar, un poco modificado el año pasado. Y su trabajo más reciente es el que viene más al caso a nuestra charla de hoy. Se titula Simposios y banquetes griegos. Y es un estudio tanto de los simposios mismos como de toda la literatura que se origina en torno a ellos. Y lo que nos va a contar hoy, sin quitarle más tiempo a Carlos, es, pues, un poco estas, las ideas que recogen en su libro. Así que, Carlos, sin más que decir, te doy la palabra. Bueno, empezaré dándoles las gracias. Gracias a ustedes por venir aquí. Gracias, sobre todo, también a la Fundación Mark y a esta amable invitación. Tengo que decir que a mí me encanta volver a Palma, y vengo de cuando en cuando, y me acaba de recordar el doctor Mir que nosotros nos conocimos hace unos 60 años porque fuimos los dos becarios de la Fundación Mark en aquellos tiempos, es decir, hace unos 60 años y pico. De manera que, bueno, de alguna manera es volver a encontrarme con amigos y volver a la Palma de siempre. Yo nací aquí y he vivido aquí muchos años de mi vida. Y vengo a hablarles de un tema griego, que es a lo que yo me dedico así con más comodidad, digamos, que es este de los simposios, es decir, de las reuniones de amigos en torno a la bebida, el vino y las grandes pasiones, el amor, la política, etc. El libro se titula Simposios y banquetes griegos, pero el título es doble porque en el diccionario de la Real Academia dice que simposio es una reunión científica, da solo esa acepción. En cambio, cuando hablamos de los griegos, hay que recordar que el simposio tiene una etimología muy clara, viene de sim, conjuntamente, y posios está en relación con posis, que es el que significa bebida. Es el momento de beber conjuntamente, o sea, que el simposio es una reunión de amigos, alegrada e inspirada también por el vino y la camaradería, y que fue una institución muy importante en el mundo griego, o por lo menos, digamos, en el mundo de la Atenas clásica, que es lo que nosotros conocemos mejor, porque muchas veces nosotros hablamos de los griegos antiguos, pero nuestros datos son, sobre todo, de algunas ciudades, como Atenas, Esparta, o ciudades de Éfeso, etc. Hay que recordar que la civilización griega es una civilización basada, en gran parte, en la comunicación ciudadana, en el coloquio y el diálogo. De manera que los simposios tienen un cierto aire festivo, y son muy característicos de esa vida ciudadana. El libro realmente tiene varias partes. Primero tiene una en que se habla un poco de los banquetes de manera general. Digamos que el banquete está centrado un poco en la comida, una comida, digamos, un poco de lujo. Los griegos se reunían en unas salas grandes, generalmente casi siempre solía ser como el centro de la casa, en medio estaba la comida, el vino, y luego los asistentes estaban en torno, no sentados, sino más bien tumbados, lo que se llaman triclinios, como sucedía también en Roma. Y los banquetes tenían un cierto duración, un cierto tiempo. Las comidas en griego eran la comida importante. La comida importante era más bien por la tarde, las cuatro, las cinco, se llamaba dorpo. En cambio, el simposio, en griego simposio, era más bien la charla entre amigos después de la comida o al margen de la comida. O sea, ahí ya se retiran los platos de comida y se quedan las copas y ciertos adornos, por ejemplo, los criados aportan coronas y perfumes para los asistentes. Y aparte, quizá también había pequeñas cosas para picar, pero el simposio es una fiesta alrededor del vino. El vino es muy importante en la cultura antigua, especialmente en la cultura griega. Recuerden ustedes que los griegos tenían tanto una cocina como unas bebidas mucho más elementales que las nuestras. Estos simposios se parecen, en cierta manera, a las tertulias, pero los griegos, claro, no tenían ni café ni tabaco. O sea, lo que animaba siempre era el vino. Los griegos eran desexportadores de vino en todo el Mediterráneo. Ustedes saben que la cultura griega ha dejado muchos restos de ánforas y también de pinturas sobre el vino en muchas partes. Y el vino gira un poco en torno también al culto del dios del vino, que es el dios del entusiasmo y la alegría, que es el dios Dioniso. Baco. A veces, en el centro de la sala, en el centro de la sala del simposio, había siempre una gran vasija llena de vino, que en griego se llamaba cráter, nosotros le llamamos crátera, y de ahí se iba sacando, mediante las copas o los jarros, el vino que se distribuía a los comensales. Digamos que en el simposio, en la época clásica, eran todo hombres, eran la sala masculina, el que se llama el andrón, y los criados distribuían el vino y en torno al vino había también ciertos juegos. Había un juego famoso que se llamaba el cótabo, que consiste en que las últimas gotas del vino que quedaban en las copas, estas copas, muchas de estas tenían un asa, un pequeño asa, se tiraban apuntando un blanco, y al mismo tiempo diciendo algunas palabras de alegría, etc. Este es el marco, por ejemplo, este es el marco dionisíaco, podemos decir, el dios es Dioniso, no voy a hablar de la mitología de Dioniso, pero ustedes saben que es un dios que es hijo de Zeus, pero que está mucho más cercano a los hombres porque su madre ha sido una mortal, que es Sémele, que fue, digamos, de alguna manera, destruida por el rayo de Zeus en el momento en que nació Dioniso. Dioniso es el gran dios griego de la alegría, dios que es un dios popular, frente a los otros dioses que son más aristocráticos, Dioniso, el dios del vino, está por encima de las clases sociales. Bueno, este es un poco el marco. Conocemos muchas pinturas, hay muchas pinturas sobre simposios, pinturas que muchas veces están en ánforas o en otros vasos que transportaban vino. Fíjense que en todo el Mediterráneo, pues uno de los productos que eran importantes en la economía del Ática era la exportación, exportaban sobre todo aceite y vino. Y muchas veces las ánforas, esas ánforas donde se exportaba el vino, estaban pintadas y esos dibujos a veces reproducen también el simposio. Bueno, digamos que esto es un poco el marco general. Los simposios se daban en la casa siempre de alguien de cierta posición social. Podía ser una persona simplemente rica, podía ser un político influyente y se reunían a un círculo de amigos escogidos. Y allí empezaban las charlas una vez que a veces se comía algo antes, pero se retiraban las cosas de comida y podían servir el vino los criados y también, pues digamos, algunas jóvenes alegres, digamos, algunas criadas alegres que participaban de alguna manera en la fiesta, pero sobre todo sirviendo. Pero lo importante es, junto a la inspiración por el vino, el diálogo. El diálogo es muy característico de la cultura griega. No sé si, bueno, ustedes ya saben eso, que fundamentalmente los griegos es un pueblo charlatán. Charlatán y de convivencia social a través del diálogo y de un diálogo inteligente, de un diálogo que, por una parte, conocemos por la literatura, pero que seguramente existía a nivel popular. Eso era algo muy propio de la civilización griega y los simposios son muy importantes dentro de este marco. Nosotros conocemos, aparte de esas pinturas de las que les he hablado, que ya hay muchas, hay muchos museos, son muy bonitas algunas, que muchas veces son de esa cerámica ática, que primero es de figuras negras y luego de figuras rojas. Ustedes las habrán visto por ahí. Evocan ese marco. El simposio ha tenido luego un reflejo muy importante en la literatura. Y realmente este librillo mío, que se titula Diálogos de amor, vino y literatura, trata de cinco simposios importantes en la tradición literaria antigua, desde la época clásica a la época helenística. Bueno, algunos son muy conocidos, el primero que conocemos muy bien es el diálogo de Platón, que se llama simposio, que se traduce por banquete, pero ya digo que la traducción no es exacta. Lo que pasa que, yo lo he puesto aquí porque digamos que en castellano, en castellano sí, en castellano actual, el simposio es una reunión científica. Esas no eran reuniones científicas, aunque si había señores de ciencias también decían cosas. Y luego, después del simposio de Platón, que tiene como protagonista la figura de Sócrates, está el simposio de Genofonte, otro discípulo de Sócrates, que también escribió otro diálogo. Estos dos están relativamente cercanos, son muy conocidos, son dos obras clásicas, sobre todo, volveré sobre ello, el diálogo de Platón, el simposio, es un libro espléndido, es uno de los grandes textos de la literatura antigua, es un libro que si se ha leído uno no puede olvidarlo. El de Genofonte no está mal, no está mal. Genofonte no era un gran filósofo como Platón, era más bien un aventurero, un buen, hoy habría sido, como diríamos, un buen periodista de aventuras, un buen narrador, un aventurero, el libro más conocido suyo sobre ustedes es la nábasis o la expedición de los diez mil. También fue el discípulo de Sócrates, no tanto como Platón, pero sí, y esos son de la época clásica, estos dos. Y luego trato de otro, ya de los simposios que escribió Luciano de Samosata, Luciano de Samosata ya es de época helenística, es del siglo II después de Cristo. El famoso, escribía sátiras, famoso por su sentido del humor y tal, y ese es un diálogo muy curioso porque en lugar de ser un diálogo donde se vea la amistad y la poesía y las sugerencias eróticas, etc., él presenta un diálogo que acaba en una trifulca tremenda. Aporreándose, los filósofos invitados se pegan los unos para los otros disputándose un muslo de pollo y cosas así. Y es un poco la sátira frente al diálogo de amigos. Ahí lo que viene a decir Luciano es que los filósofos si no están bien educados son muy peligrosos porque son tipos violentos y que no se sabe por dónde van a salir. Realmente es muy curioso ese contraste y que nos recuerda una cosa a esa, la buena educación de los atenienses. En el diálogo de todas maneras, en estos diálogos de simposión, hay algo que también está en la poesía, muchas poesías tras la simposión, siempre se recomienda que con el vino hay que tener cuidado porque unas cuantas copas está bien, pero pasarse ya lleva al caos y al desastre. Pero bueno, ahí en cambio lo que lleva al desastre es la mala educación. Los filósofos estos son tipos orgullosos, violentos y tal, y no se puede contar con ellos, se acaba muy mal la cosa. Y luego, en cambio, Luciano tiene otro pequeño texto que está en un libro suyo muy interesante que habla del viaje a la luna, el libro de los viajes a la luna, donde él viaja, es un libro fantástico, viaja al mundo este de los bienaventurados, en los cielos, entre las nubes, hay un sitio donde están los grandes personajes del mito, ahí está Aquiles y Ulises y otros de estos y los bienaventurados ¿qué hacen en el más allá? Pues tienen un simposio. Es la figura de la felicidad allí, está relacionada con esto, ellos están tumbados ahí en un hermoso jardín con unos árboles de los que cuelgan copas de cristal y basta coger la copa y la copa se llena de vino y allí hay diálogos también en el más allá, piensa Luciano, que tiene que haber diálogos. Y esta es la parte cómica, este es el intermedio cómico y luego vienen otros dos autores que son Plutarco, Plutarco es del siglo I y II después de Cristo y Ateneo y estos son dos eruditos. Plutarco escribió dos obras, una que se llama El banquete de los siete sabios que es un tema tradicional, se contaba que los siete sabios de Grecia, bueno, ustedes, esos más o menos son del siglo VI antes de Cristo, yo escribí un libro sobre los siete sabios estos que son muy conocidos, empieza por Tales, Solón, Bías, etcétera, estos se reúnen en un banquete y charlan, pero es curioso que los hayan reunido todos. A lo mejor pudieran reunirse, no lo sabemos, en todo caso, este señor que escribe lo hace siete siglos después de los siete sabios y luego otro que se titula Charlas de banquete y es un libro muy largo también de eruditos que se ponen a charlar sobre los banquetes del pasado. Estos ya es la época de la literatura helenística en que domina la erudición y estos hablan de irla. Y finalmente hay otro más que se llama Ateneo de Naucratis que este escribió uno de los libros griegos más largos que tenemos, bueno, de los textos, quiero decir, porque son nada menos que quince libros y tienen miles de páginas y cuentan todo historias, historias e historias de banquetes. En este hay uno entre los más curiosos, ahí se hablan, por ejemplo, de qué copas hay en Grecia, de qué comidas, de cuáles fueron los mejores cocineros, es ya pura erudición. Pero hay un librillo que a mí me gusta, no lo voy a contar aquí, pero que es el libro trece trata de las eteras. Las eteras, ¿saben ustedes? ¿Cómo diríamos? Eran señoritas de compañía, no eran prostitutas, prostitutas en griego se llama pornai, sino que eran chicas, chicas de alterni, chicas de alterni que, en fin, facilonas, facilonas y a veces muy caras. Y entonces hay un libro entero dedicado a las eteras, a veces en relación con los banquetes, algunas de estas eteras se casaron con reyes, y era también una cosa muy característica del mundo griego, que mientras el mundo intelectual es un mundo masculino, como es el mundo también de la guerra, realmente, bueno, eso ha sucedido en Grecia y ha sucedido en todo Occidente hasta el siglo XVIII. pues decía que aparte de eso, que esto es antiguo, parece que en la época helenística debía de haber muchos banquetes con eteras, digamos, mujeres que en parte eran intelectuales y en parte pues tenían una vida amorosa así complicada. Bueno, pues esto es de lo que trata el libro, el libro pone ejemplos, pone ejemplos y lo va recordando y en conjunto, en conjunto, sin embargo, a mí me parece que deja también una idea de lo que es la decadencia progresiva de la cultura griega, porque en el primer banquete son unos, digamos, hoy llamaríamos intelectuales, no es correcto llamar intelectuales a estos griegos intelectuales es un término que empieza a usarse en el siglo XVIII y XIX, pero bueno, digamos, entonces hay, por ejemplo, un actor, perdón, un autor de tragedias, un autor de comedias, Aristófanes, hay dos políticos importantes, hay un médico, Erixímaco, y está Sócrates, o sea que hay seis personajes en ese banquete de Platón, pero, digamos, intelectuales de primera fila en la época más brillante de Atenas. Y ya digo, ese es un texto estupendo, ¿no? Estupendo, sobre todo por Sócrates. Sócrates ahí lanza su teoría sobre el amor. Habla sobre el amor y cuenta un mito, un mito que según Sócrates dice, le contó una sacerdotisa llamada Diotima, Diotima de Mantinea, fue la que le instruyó en el amor. Le contó un mito de que el amor es hijo de un rico llamado Poros, Poros significa recurso, el ingenioso, digamos, un millonario de la época, y de una pobre mendiga, se llamaba Penía, que es pobreza, que dice que él a una fiesta y medio borracho en el parque o en el jardín de su casa, se encontró con Penía y tuvieron relación y de ahí nació Eros. Sobre el nacimiento de Eros, el dios del amor, hay varias versiones. Esta probablemente se la inventa a Sócrates, que yo creo que se inventa también a la sacerdotisa de Mantinea. Hay quien cree que existió, pero yo creo que no. Y dice que esa es la condición del amor. El amor, por una parte, es riqueza, abundancia, fuerza, y por otra parte, es carencia, mendicidad, busca de eso, pero que al mismo tiempo el mendigo comparte las dos cosas. Es ingenioso, necesita, el amor necesita al otro, pero al mismo tiempo alegra la vida del otro. Y ese es muy hermoso ese mito de Sócrates. Entre los personajes que están ahí, hay un personaje que es muy conocido, que es el autor de comedias Aristófanes, y Aristófanes cuenta otro mito. Es muy curioso porque, claro, hay los poetas, Cedro y Agatón. Agatón es un autor de tragedias, Cedro es un retórico, pero los que cuentan los mitos son Sócrates y este Aristófanes, conocido también en las grandes comillas, este cuenta que en un principio los humanos, el principio de los tiempos, los humanos, eran redondos y tenían cuatro patas y dos sexos. Variaban. Unos tenían un sexo masculino y otro femenino, otros tenían dos sexos de la misma clase, los dos masculinos o los dos femeninos. Pero eran tan poderosos que los dioses se asustaron y entonces decidieron partir a estas criaturas por la mitad y los partieron por la mitad y luego les cambiaron el sexo, pusieron el sexo en la misma dirección que la cara. y de ahí los humanos se desarrollaron más débiles y ansiosos de recobrar la mitad perdida. De manera que el amor sería en parte eso, el amor de verdad, la búsqueda de lo que nosotros llamaríamos la media naranja. Los griegos no decían media naranja porque no tenían naranjas. En la época clásica no había naranjas. que vinieron de China y entonces eso explica que haya esa diferencia entre los amores. Hay el amor de los que anhelan una mitad que era del mismo sexo y otros que no. Y esa búsqueda es lo que tiene a los humanos así tan expectantes y ansiosos. Y bueno, es un mito que está contado con mucha gracia. Los otros tienen sus cosas poéticas, los poetas dicen lo espléndido que es el amor, que es la vida sin amor, etc. Cada uno hace un elogio de eso. Y es curioso que el amor fuera un tema tan importante en los simposios. Junto con el vino, el amor y la poesía marcaban como los temas los centrales, los impostos. Se hablaría de muchas cosas, seguramente muchos impostos también serían de tipo político, pero de esos no nos han quedado testimonios. En todo caso, esa es una institución muy característica del mundo griego, de una sociedad que en principio era, cuando hablamos del mundo griego casi siempre hablamos de Atenas, era una sociedad democrática, de gente crítica, muy ingeniosa. Recuerden que lo que caracteriza a los griegos a la cultura griega es siempre la búsqueda de la verdad, la inquietud. Eso es lo que caracteriza a los griegos. Nosotros conocemos muchas culturas, pero realmente la cultura esa de los buscadores de la razón, de los principios, que tienen los filósofos, pero no solo los filósofos, sino también a los grandes políticos, los inventores de la democracia, a los navegantes, etcétera. Esa inquietud es muy griega y esa inquietud también se refleja aquí en los temas. Bueno, yo aquí, junto a esto, acabo con una serie de poemas, hay muchos poemas sobre los simposios y les voy a leer dos o tres. Ya digo que la temática siempre es esa. El fondo también social es interesante. Ya digo, suele ser un personaje importante, rico y eso que da el banquete y es curioso, por ejemplo, claro, en el caso de Platón y eso, que haya esa selección de tipos de escritores magníficos. Eso ya no se vuelve a dar. En la de Genofonte lo que se da en cambio es que junto a Sócrates, que aparece como la figura central, hay dos filósofos pero que son cínicos, de las sectas de los cínicos y mantienen la teoría de que la mayor riqueza es la riqueza del espíritu y uno de ellos, Antístenes, dice que a él Sócrates le ha hecho rico porque no necesita nada más. No es pobre, no tiene nada, pero teniendo ahí a Sócrates y esa manera de pensar y enfrentarse a la vida en relación con lo que se llamarán los cínicos ya le basta. Ese también es un texto muy interesante pero no comparable al de Platón y los demás no. Bueno, pues leo al final he recogido unas cuantas poesías, hay muchas poesías sobre esto. Leo algunas para que se den ustedes cuenta. La más antigua es la de Genófanes de Colofón que este era un filósofo y poeta también del siglo VI antes de Cristo. está en la lista de los presocráticos de los presocráticos este Genófanes es probablemente contemporáneo de Pitágoras. Este mantuvo la teoría de que solo hay un Dios auténtico y todos los demás son ilusiones de las gentes. Para la época del siglo VI no está mal. Bueno, leo esta elegía de Genófanes porque da una idea del ambiente. Este es el más antiguo que presento. Dice ahora ya limpio está el suelo y las manos de todos y las copas con trenzadas coronas laurel seguramente o de pámpanos de vid nos acicalan y uno presenta en un frasco el ungüente aromático perfumes. La crátera en medio se alza rebosante de gozo. Hay otro vino presto que dicen que nunca defrauda dulce en los cántaros y con perfume de flores. En el centro un santo aroma exhala el incienso y hay también agua fresca sabrosa y muy clara. Al lado están los rubios panes y la mesa magnífica cargada de queso y de espléndida y dorada miel. Bueno, la miel también el altar está en medio el altar de Dioniso cubierto de ramos de flores y el canto y la fiesta se extienden por toda la casa con que deben primero honrar los hombres sensatos a los dioses con relatos piadosos y puras palabras y tras hacerle evaciones y orar estar dispuestos a portarse con justicia pues nada es preferible a esto y no hay exceso en beber cuanto puedas con tal de que puedas llegar a tu casa después si es que no eres muy viejo sin apoyo tú solo alaba entre todos a aquel que ha bebido y bien muestra que su memoria y su afán la virtud de continuo persiguen y no se ocupa de contar las batallas de titanis gigantes ni de centauros tampoco ficciones de nuestros mayores sino que siempre conserva el respeto debido a los dioses es decir este ya habla de una época que ya no hay que contar historias épicas probablemente en época anterior lo que hacía la gente es que contaba trozos de Lilíada o cosas así ahora ya no la épica ha pasado de moda y lo que hay que hablar es de de otros de otros temas dice otro de los antiguos no le he más que dos o tres dice de Alceo Alceo era un contemporáneo de Safo de Mitiline siglo VI isla de Lesbos siglo VI dice bebamos aquí a guardar las candelas queda un dedo de día descuelga y trae las grandes copas pintadas muchacho enseguida pues el vino lo dio a los humanos el hijo de Semele y Zeus para olvido de las penas escancia mezclado uno y dos cazos y llena los vasos hasta el borde y que una copa empuje a la otra bañate las costillas en vino que ya vuelve la estrella y es pesada la época y todo está sediento y angustiado y suena el rumrum de las cigarras en el follaje con sus alas derrama su ronca de canción en el verano ardiente florece el cardo ahora son mucho más pesadas las mujeres y más flojos los hombres porque Sirio abraza su cabeza y sus rodillas el vino querido amigo trae también la verdad bueno hay más hay más estos son los los más antiguos bueno este este es el ambiente del simposio el simposio fue muy característico del mundo griego sabemos cosas también de los banquetes la comida griega yo cito aquí un par de libros sobre cocina griega o sea que sabemos bastante de cocina griega era bastante variada pero los banquetes no podían compararse a los grandes banquetazos que se daban los ricos romanos en el satiricón de Petronio hay un famoso un famoso branquete de un tipo que da en fin todo espectacular con grandes cochinillos aves diversas etcétera que es un nuevo rico de la época de Nerón y sabemos que por ejemplo Augusto daba banquetes a veces con 14 o 15 platos eso estaba fuera del mundo griego el mundo este este de los grandes banquetes romanos está de el mundo griego tiene sin embargo esa invitación al coloquio al coloquio que entre amigos entre amigos y tratando de temas que son importantes aunque no lo parecen como es el tema del amor la amistad el tiempo que fluye aportaban aportaban una cierta alegría a la vida la vida antigua era mucho más mucho más sencilla que la nuestra era un mundo donde pues no había periódicos no había no había medios audiovisuales etcétera etcétera pero si había en el mundo griego y eso es muy característico de los griegos ese gusto por la amistad por la amistad incluso por un cierto entusiasmo de la vida moderado siempre se alude hay que beber pero hasta cierto punto porque luego ya se deteriora la cosa y bueno y es curioso observar que nos han quedado estos testimonios literarios cinco de épocas muy distintas se han perdido otros sabemos que hubo otros simposios por ejemplo sabemos que Epicuro escribió un simposio que se ha perdido y varios simposios más y es curioso que esta esta costumbre esta costumbre del simposio simposio que ya digo es es entre es entre hombres porque la cultura griega es es bastante es bastante masculina claro recuerdo un poco a esos a esas reuniones de comida de los vascos que son masculines también pero que son de comida más bien esto no es de comida es de bebida y la bebida es el vino el vino mezclado con agua que permite hablar mucho más sin emborracharse los griegos hablaban mal de los que tomaban el vino puro tomar el vino puro era un poco bárbaro por ejemplo caracterizaba a los escitas que eran bárbaros eran brutos y también era característico de algunas fiestas hay una famosa fiesta de los centauros en que los centauros invitados a un banquete de bodas se emborrachan con el vino con el vino puro eso sí en cambio el vino del banquete era un vino aguado lo que les permitía hablar mucho tiempo mucho tiempo en el banquete este el banquete de Platón se va alargando hasta que en la madrugada solamente Sócrates y Aristófanes permanecen serenos mientras que todos los demás se han dormido bueno yo lo que quería llamar aquí la atención es sobre estos textos sobre estos textos y este mundo que es curioso porque tiene por una parte esta sencillez esta sencillez alegre del mundo griego pero que fue muy importante en la sociedad antigua pues tenemos oportunidad de hacerle algunas preguntas a Carlos y si puedo pues empezaré yo bueno tengo muchas muchas preguntas que me encantaría seguir hablando sobre este tema pero así para un par de cosas por ejemplo tenemos algún testimonio literario de que hacían las mujeres mientras los hombres participaban en un simposio se retiraban a otra a otra habitación y tenían algún equivalente a un simposio pero que no han dejado un rastro literario en las casas esas grandes había una habitación de mujeres había una habitación de mujeres y otra de hombres si ustedes se acuerdan de la odisea primer canto y luego al final también se habla de la casa de Ulises abajo están los pretendientes de Penélope que les ha prometido que se casará con alguno y ellos ya llevan años allí dándose un banquetazo se están comiendo los cerdos se están comiendo los cerdos de las piaras de Ulises Ulises uno de las digamos de las riquezas que tiene tiene un ganado de cerdos aparecerá también el porquero que tiene una cosa importante y que es lo que le angustia a Telémaco no solamente que estos señores estén ahí sino que están comiéndose los cerdos y en cambio Penélope está arriba Penélope no está con los pretendientes y de cuando hay una escena en que ella baja ella está en la habitación de las mujeres y se nos cuenta cómo baja hay un momento en que baja en los cantos en el canto segundo y también en los cantos finales baja de la habitación de las mujeres y pone un poco de silencio a los pretendientes bueno eso sucedería en un palacio real como el de Ulises pero en las casas sí en las casas solía ver las mujeres tenían sus habitaciones y había una habitación en general aunque supongo que esta sala central que sale en los banquetes no sería solo de los hombres lo que era de los hombres es en el momento en que celebraban esto ahí también comería la familia lo que pasa es que sí había una parte que era el gineceo que era de las mujeres y otra parte que era de los hombres y en este en este mundo antiguo pues las mujeres estaban sí un poco digamos marginadas de todas maneras cuando se habla a veces se habla mucho de esto del mundo griego como un mundo como diríamos un poco hostil a las mujeres pero hay una gran diferencia entre las mujeres del mundo griego y las mujeres de otra época en la época esa de los griegos lo mismo pasaba en casi todo el mundo pero los griegos en cambio nunca pensaron de las mujeres por ejemplo que fueran inferiores a los hombres simplemente que no pertenecían a esta cultura que es la cultura también de la política y de la guerra esta buena parte quizás también era una forma de mostrar la civilización la digamos la educación de uno poder participar en un simposio y en algunos ejemplos se ve que son como pequeños discursos no era realmente un diálogo sino más bien discursos por turnos bueno hay que recordar que en Atenas que no olvidemos que era una democracia abierta donde todo el mundo podía hablar en la asamblea la gente había muchos que debían saber hablar muy bien era el mundo del teatro y la asamblea digamos y eso estaba abierto en el mundo antiguo la democracia no era que votaran a un político sino que cada uno podía hablar en la asamblea pero claro tenía que hablar bien porque si no le abucheaban y le echaban y era el mundo del teatro era el mundo de la palabra y eso también se refleja ahí los griegos antiguos muchos de ellos no por no sin distinción de capas sociales porque no había grandes diferencias sociales en el punto de vista Pericles lo dice que la democracia es un mundo donde no se distingue a nadie por riqueza o pobreza en ese mundo debían saber hablar muy bien hay un rasgo que no he insistido aquí lo digo marginalmente porque el amor del que se habla no es solamente el amor entre hombre y mujer para los griegos también era muy importante el amor masculino el amor entre el amado y el amante sobre todo en ciertas en ciertas zonas por ejemplo en Esparta donde había una cosa también educativa de eso también se habla aquí o sea que el amor no es solamente el amor este que lleva al matrimonio o eso sino que es un sentido más amplio del amor eso antes podía resultar muy escandaloso yo creo que en el mundo actual cada vez menos digamos el amor esto entre personas del mismo sexo ahora empieza digamos a estar también apreciado y eso y no en general quiero decir y eso si lo estaba en Grecia en eso también o sea cuando se habla del amor también se admitiría el tipo ese de amor no solo el encauzado por el matrimonio sino sobre todo el amor pasión que puede dirigirse a personas de distinto sexo pero también a personas del mismo sexo aunque probablemente de distinta edad pues no sé que podemos imaginar espero que bueno que tengan también preguntas quedamos un poco con esta imagen de algo no tan distinto a lo que hoy llamaríamos sobremesa quizás y no tanto como dionisíaco sino una conversación tranquila entre amigos con muchos participantes o pocos claro yo he dicho antes que los griegos no tenían ni tabaco ni café claro pensamos en una reunión masculina pero si ustedes se fijan incluso en las tertulias de café del siglo XIX si ven las fotos verán que tampoco hay mujeres casi nunca luego ha habido algunas que sí yo estaba en tertulias donde también había chicas pero es ese mundo masculino refinado y que de alguna manera está unida a una concepción de la amistad de la amistad de que ellos nunca se excepto en Luciano que ya se burla de todo estos filósofos peleones que son claro que los digamos los filósofos a veces tienen un mal carácter pero eso no sale en los diálogos antiguos no sale hay siempre esta cosa de camaradería donde no importa la riqueza y la pobreza no importa y eso sale muy bien en Genofonte en el diálogo de Genofonte estos dos los amigos de Sócrates que son pobres pero no sienten la pobreza porque Sócrates les ha indicado que hay un sentido superior de la vida en que la belleza y la riqueza no consisten en lo aparente ¿Alguno de los textos refleja aspectos como por ejemplo los modales las cosas que uno debe o no debe hacer durante un simposio? Sí sí bueno digamos que en el simposio de Platón se ve que son muy son muy educados Platón es muy atento a pequeños giros hay un momento en que por ejemplo le toca hablar a Aristófanes y no sabemos por qué le entra hipo y le deja en lugar al médico que viene detrás que es un médico que se llama erixímaco que tiene un juego de palabras porque erixímaco erixímaco significa tener hipo eso es el que lucha contra el hipo hay un juego de palabras pero le deja y hay ese clima cordial que debía existir entre los ciudadanos de Atenas es importante eso de era un mundo de ciudades no era un mundo grande como el nuestro Aristóteles dice que es muy importante entre los ciudadanos que haya filía que haya amistad y eso se percibe y eso es estupendo que se perciba ese aire aunque se contradigan y tal es un mundo el mundo griego el mundo griego yo creo que algo les queda a los griegos es un mundo amable precisamente abundando en ese tema de la educación yo me pregunto o sea de donde les o sea se educaban de esa manera o sea de donde les surge ese o como ciudadanos también pregunto si son había élite o sea son todos ¿entro tienen la misma educación o hay distintos tipos? bueno muy bien sí el tema de la educación de los griegos es que la gente lo conoce poco pero por ejemplo yo siempre digo que la educación más importante en Atenas para los ciudadanos era el teatro ustedes se acuerdan que Atenas tiene un gran teatro tenía un gran teatro desde fines del siglo VI ya de tiempo de Pisistra que era un tirano pero para digamos para favorecer la cohesión del pueblo el teatro el teatro griego se representaba en ese gran teatro donde cabían entre 15.000 o 20.000 espectadores no sabemos cuántos si eran gordos cabían menos y cada año había las fiestas en honor del dios Dionisio las grandes Dionisias y las fiestas leneas en que cuatro días en las de Dionisio había tres días de tragedia y uno de comedia y en la otra había cuatro días de comedia y ahí se ponían en escena los grandes mitos griegos pero no de una manera dogmática porque los griegos nunca fueron dogmáticos los griegos nunca tuvieron Biblias ni artículos de fe y lo que veían esos espectadores eran los grandes personajes cómo se enfrentaban a la vida cómo los trataban los dioses cómo generalmente acababan mal lo clásico de la tragedia y eso era una educación muy importante y uno de los rasgos por ejemplo que lo indica es que en tiempos de Pericles en la última etapa el teatro se pagaba se pagaba no sé si un óvulo o dos óvulos una pequeña cantidad era como la mitad del jornal de un día se instituyó lo que se llamaba el fondo teórico para que se pagara la entrada de teatro a los pobres que tenían que ser ciudadanos si eran esclavos no les pagaban nada pero un ciudadano podía ir al teatro y decir oiga que yo no tengo dinero entonces se le pagaba la entrada del teatro porque la idea subyacente es que el teatro es educar al pueblo que vieran los conflictos humanos que vieran esos grandes personajes como se mueven porque la gran vida la vida de verdad era esa luego aparte de eso había había pues las escuelas las escuelas para niños donde se enseñaba los números las letras y tal que no eran que no eran del estado en Atenas en principio sino que eran particulares es decir cada uno había que pagar al maestro pagar al maestro significaba pues que pues a lo mejor los pobres pues le llevaban un conejo o un pollo de cuando en cuando yo creo que les pagaban así o los ricos pagarían en dinero pero había esa había esa educación pero los niños los niños lo fundamental era que se aprendieran los textos de Homero los poemas de Homero y eso hace una diferencia por ejemplo a veces si uno a veces por ejemplo hay pueblos árabes del norte de África en que en las calles yo no sé si ahora pero hace años se oye cantar a los niños y están recitando suras del Corán que se les aprenden de memoria pero en Grecia no se aprendían ningún lenguaje religioso se aprendían los textos de Homero y los textos de Homero hay un sentido de la humanidad que bueno sigue emocionándonos 28 siglos más tarde lo que era lo terrible de la vida el enfrentamiento la amistad la muerte etcétera ahí está Antígona Edipo eso eso era educación yo creo vamos luego en las casas también digamos que los padres educaban a los hijos y las madres también a las niñas las niñas también iban al colegio quería preguntar bueno visto que nos presentan en el simposium con una reunión que está preconcebida donde a la gente llega por invitación y en grupos selectos si la temática también ya era preconcebida se sabía de que iba a hablar o practicaban el arte de la improvisación y aquello se podía calentar de tal manera que acababan peleándose por un muro un muro de pollo no en principio se hablaba de los grandes temas de la vida sobre todo se hablaba un poco del amor del amor de los conflictos también algunos alguna vez conflictos sociales pero el gran tema el gran tema es el amor en distintas formas el amor tal como lo entendían como lo entendían los griegos el amor la belleza eran temas de este estilo seguramente también había temas políticos lo que pasa es que no se nos han conservado pero seguramente había reuniones en que digamos los de la clase alta sobre todo tramarían intrigas pero es probable que las intrigas estas se tramaran un poco aparte porque beber vino y tramar intrigas es difícil había esos grandes temas grandes temas eran sobre todo el amor la camaradería la guerra la búsqueda de la verdad todo esto pero dentro de un marco como digo distendido distendido yo creo pienso en eso de que estaba bien ese sentimiento de amistad que tenían los ciudadanos unos con otros en Grecia estaba bien estaba bien y yo creo que eso era muy propio del mundo griego quizá del mundo mediterráneo yo siempre una de las características de los griegos es la curiosidad como les como le querían saber más siempre saber más buscar las cosas y eso yo creo que es de pueblos costeros me parece muy importante que los griegos las grandes ciudades griegas Esparta no pero estaban frente al mar y en un sitio donde había mucho comercio llegaba mucha gente de muchos sitios y eso daba a los griegos esa inquietud eso por un lado y por otro lado la amistad el sentido de compañerismo con los de la ciudad y yo creo que entre esas dos cosas está el mundo griego eso era bonito eso se ha ido perdiendo yo creo que que los griegos modernos aún conservan algo los de los pueblos esos esos pueblos de Grecia donde están los los viejos en el café y tal y cuentan sus cosas y muchos de ellos han ido muy lejos tienen algo es que ha quedado algo de los antiguos ahora ya la gente que pasa pues cinco o seis horas consultando el teléfono móvil nos quedamos con esa idea maravillosa de curiosidad que espero que Carlos haya despertado en ustedes hacia los textos griegos sobre los imposios que están a nuestro alcance podemos leer disfrutar leyendo su libro profundizando más sobre algunos aspectos de lo que nos ha contado hoy les doy otra vez las gracias y por supuesto las gracias a Carlos por haber estado hoy con nosotros bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias